Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El municipio de Maipú firmó un convenio con un hotel para alojamiento de estudiantes. La secretaria de Cultura y Educación Marina Golé, junto a la representante legal de Hotel Reinas, nos comentan acerca del mismo. Bueno, en esta mañana estamos con la visita de los dueños de la firma Hotel Reinas. La nueva propuesta que tiene la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para nuestros estudiantes, para poder brindar a la comunidad el servicio de alojamiento para todos aquellos estudiantes que van y que requieren la beca, con los requisitos que la misma tiene en la Secretaría de Cultura, donde se los recibirá, se les explicará. Pero todos aquellos que pueden o deseen acceder a una vivienda, este año vamos a tener la posibilidad del contrato que hemos realizado con el municipio, con el Hotel Reinas, donde, bueno, quien es la propietaria, quien es parte de la firma, les va a explicar todos los requisitos y todos los beneficios que van a tener los estudiantes. Quiero por ahí contarles que a partir de este año tienen abierta la carrera de medicina en Mar de Plata, tienen la carrera, aquellos que por ahí son abogados y quieren hacer escribanía también este año, por única vez se abre escribanía, como toda una gran oferta también de carreras públicas. Y esto por ahí es una gran posibilidad para nuestros jóvenes, que el municipio, para todos aquellos que tienen grandes necesidades, puede alojarlos, tienen un lugar desde el 15 de marzo al 15 de diciembre para poder residir, para poder estar y con todas las comodidades que merecen, más una gran oferta que tiene la ciudad de Mar de Plata de universidades públicas. Así que, bueno, los esperamos en la oficina de la Secretaría de Cultura, donde, bueno, les explicaremos cuáles son los requisitos y las necesidades para poder suscribir a la casa del estudiante que será en el Hotel Reinas. Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Stadler, soy representante legal de la firma Reinas, hotel para estudiantes en la ciudad de Mar del Plata. El motivo de la reunión era ofrecer nuestro producto en la ciudad de Mar del Plata. En la ciudad de Mar del Plata, poseemos un hotel de 50 habitaciones para estudiantes con servicios de habitaciones dobles, con somiars, con plasma, con baño privado, con calefacción central, servicio de mucama una vez por semana, desayuno, los chicos tienen su desayuno de 7.30 a 10, servicio de conserjería a las 24 horas y además un servicio extra que es un servicio de emergencias para el hotel. Algún chico que se sienta mal o enfermo, viene el médico al hotel. Y fundamentalmente la seguridad, tenemos servicio de cámaras y la conserjería que está permanentemente las 24 horas, o sea, no hay llaves para ingresar, se lo recibe un conserje. También hay servicios extras como un quincho para festejar sus cumpleaños, tenemos una playa de estacionamiento para guardar bicicletas o motos y todas las líneas de colectivos. Por ejemplo, la facultad de Derecho la tenemos a cuatro cuadras, o sea, los chicos van caminando. Y luego todos los servicios de micros que van al, por ejemplo, la facultad de Arquitectura o de Humanidades que está en Peña y Funes, que están todas las líneas de micro. Pero es muy completo el servicio que brinda el hotel. Está ubicado en el barrio La Perla, exactamente Catamarca 1154, entre 11 de septiembre y Balcarce. Y bueno, los que conocen Mar del Plata, en el barrio de La Perla, en el balneario Alfonsina Storni. Es a una cuadra de Independencia, que es una avenida principal, y a cuatro cuadras de la otra avenida, que es Luro, que es una referente de todas las líneas de micros. El reglamento básicamente es la conducta, por ejemplo. No pueden subir personas a las habitaciones que no sean las alojadas, dentro del hotel, por supuesto que está totalmente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, lo que no quita que el estudiante salga. Obviamente son mayores de edad, lo cierto es que una de las normas para llegar tiene que tener un límite concretamente, o sea, cuando llegan de sus salidas, de los bares, que es pedir su llave en la conserjería y subir su alito en la habitación. Me refiero a llegar en un estado, bueno, por supuesto que no admitimos ninguna permanencia de ningún tipo de estupefacientes en el hotel. Lo hablamos directamente con el municipio, o si tenemos la duda de que suceda algo dentro del hotel. Y con respecto a las ausencias, básicamente le informan al conserje, hoy no estoy, me voy a lo de una amiga, me voy el fin de semana a lo de mis papás, pero siempre tenemos un control permanente. Nosotros hace tres años que somos hotel para estudiantes del municipio de Mar Chiquita, y tenemos un constante, son 60 alumnos que hay, y nos avisan permanentemente si no están, si se fueron a Vidal, si van al médico, si van a la amiga, o sea, los padres tienen concretamente un diálogo con nosotros, nosotros tampoco preguntamos qué hacen de su vida, pero si no están, sabemos que están en la casa de un amigo, o que no les pasó nada, no es que hace dos días que no vemos un estudiante. Y todo lo que necesiten en cuestiones de urgencia, tanto Daniel Dizarro, que es el otro titular, como cualquier integrante de la firma, estamos a disposición a un traslado de emergencia, a una clínica en emergencia, muchas veces les ha faltado hasta dinero para venir, y nosotros estamos, estamos al lado de los chicos. Los chicos van a poder ingresar a partir del 15 de marzo, en el periodo electivo 2017, hasta el 15 de diciembre. Y los papás están totalmente invitados a conocer el hotel, siempre puedo estar yo, puede estar Daniel en el hotel, para qué, mostrar las instalaciones, por Facebook, en la página Hotel Reinas, los papás pueden mirar también las instalaciones. Hemos dejado en el municipio gráfica, tarjetería, también, y una carpeta con fotos, para que quien no tenga la posibilidad de conocer las instalaciones, las puedan ver. La implementamos, este es el cuarto año, y bueno, nuestros mejores referentes es el municipio de Marchiquita, con quien trabajamos con estudiantes universitarios, este va a ser el cuarto año. Queremos agregar, si quieren, les dejo los teléfonos para consultar en horarios de tarde, que está Daniel, es 0223, la característica de Mar del Plata, 495-3447, después tenemos la página de Facebook, que figura como Hotel Reinas, y si no, en el mail, cualquier duda que tengan los papás, nos pueden escribir, es hotelreinas, arroba yahoo.com.ar, o Catamarca 1154, los invitamos a algún paseo que vayan a Mar del Plata, paran, lo conocen, ven todas sus instalaciones, estamos a disposición. Muchas gracias, Maipú. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos, vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa, utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Discalderón, coordinadora de Centros de Atención Primaria, comunica que la fonaudióloga Adriana Sciuro se encuentra realizando estudios de oído a niños recién nacidos miércoles de por medio en la sala de Villa Italia. Bueno, buenos días. Estamos en el CAPS de Villa Italia. Si bien hace bastante tiempo que viene, es bueno refrescar, sobre todo para las mamás, la profesional que concurre cada 15 días al Centro de Atención Primaria de Villa Italia es la licenciada Adriana Sciuro, que hace las otos emisiones a los chiquititos. Así que ella le va a explicar bien de qué se trata el estudio, la importancia que tiene de hacerlo en la edad que corresponde. Bueno, como decía Gladys, yo soy fonaudióloga y estoy haciendo un estudio que se llama Autoemisiones Acústicas en los Recién Nacidos. Este estudio responde a una ley nacional que salió en el año 2010, que es la ley 25.415, que lo que pretende hacer justamente es detectar tempranamente si un chiquito tiene algún problema auditivo. La importancia, como decía Gladys, es hacerlo cuando los chiquitos nacen, en los primeros meses de vida. Ya a partir de las 48 horas ya se puede realizar. Es un método muy simple, muy sencillo. Lo único que hacemos es ponerle un tip al bebé en su oreja, de cada uno de sus oídos, y el bebé va a escuchar unos ruidos, yo siempre le digo a las mamás que no le duele nada, que se queden tranquilas. Ellos escuchan unos ruiditos que son distintas frecuencias que el aparato va mandando para estimular el oído interno. La cóclea, que es el caracol auditivo, que es el que se encarga de luego mandar esas emisiones a la corteza cerebral. Entonces, lo que hace el aparato es detectar si esas autoemisiones, esos ruidos que hace el oído cuando está funcionando, están presentes. En este caso, que las autoemisiones dan presentes, quedan positivas, ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está escuchando y tiene una audición normal. En aquellos casos en los que la audición requiere hacerle un seguimiento porque la autoemisión da dudosa o puede dar negativa, bueno, lo seguimos citando, siempre vamos anotando en el cuaderno para que el pediatra esté informado, y juntos vamos a ir viendo qué va pasando con la audición del bebé. Hasta los seis meses lo vamos controlando y luego, bueno, será el pediatra el que considere necesario, quizás, hacer algún otro estudio que se puede hacer a partir de los seis meses para ir viendo qué va pasando con ese chiquito en caso que la audición pueda tener alguna dificultad. Pero, bueno, lo importante de este método es que es algo simple, como decía, es sencillo, es rápido, los chiquitos no duelen nada, van a ver ahora cuando hagamos algún estudio en el que requiere que el bebé esté tranquilo un ratito y ya con eso ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está todo bien. Lo que apunta el estudio, como decía al principio, es a detectar tempranamente y esto va a hacer que el chiquito que tenga algún problema pueda tener un tratamiento oportuno a la edad adecuada y que pueda permitirle el desarrollo tanto cognitivo y del lenguaje normalmente, como cualquier chiquito que no tenga ningún problema auditivo. Así que, bueno, como decía Gladys, los miércoles estamos acá en la sala, los espero a todas las mamás con los bebés para hacerle el controlcito auditivo. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desgodonar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico. Hizo la falta, ahora esto. Ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.